La sirena de hielo, Bárbara Hernández, destacada deportista nacional, pedirá permiso a la Pachamama para nadar en el lago Chungará. A las 8.30 de este sábado 28 de noviembre y después de pedir permiso a la Pachamama a través de una rogativa aymara, tiene contemplado la nadadora nacional Bárbara Hernández ingresar a las ejelidas aguas del Chungará para cumplir con el recorrido de aproximadamente 7 kilómetros que la lleva a establecer este nuevo récord de natación a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Después de estos tiempos difíciles que hemos estado viviendo y que estamos viviendo, nos acompaña en esta oportunidad Bárbara una deportista destacada a nivel nacional que en el día de hoy también nosotros le hemos contado las maravillas que tiene nuestra región y la maravilla también de lo que es el Parque Nacional Lauca donde ella va a lograr, porque así estamos confiados, realizar este nado en el lago más alto del mundo. Bueno, primero que todo agradecer a Bárbara por venir, por fijarse en nuestro lago, el malto del mundo, para venir a hacer esta travesía, un hito muy importante, la primera mujer que va a hacer esta hazaña y a diferencia de los hitos anteriores sin ningún tipo de protección o otro aditivo adicional. Así que las felicitaciones primero para ella, para este gran evento y luego, bueno, es una actividad que hemos tratado de desarrollar con todas las comunidades. Lo primero que hicimos fue hablar con la autoridad comunal, con la cordesa Maricel Gutiérrez, también con los representantes de las comunidades, con la consejera nacional Aymara, con los consejeros AVI, a los cuales también ahí dieron su autorización y su venia para este evento y nos van a estar apoyando también el día de la actividad con una rogativa a la tierra y a la Pachamama para que salga todo bien en buena hora y podamos disfrutar de este gran evento. Este hito deportivo se materializará gracias a un proyecto financiado con el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, asignado por los consejeros regionales del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Terminan así las noticias por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Noticias por el día de hoy.